Desde la comprensión interna de los ficheros, ¿qué tenemos que tener en cuenta entonces en Java para gestionar ficheros? Ahora que ya sabemos que los ficheros son secuencias de bytes y que se acceden de una forma secuencial, pero también se podrían acceder de una forma directa. La clase por excelencia para empezar a trabajar con ficheros en Java es la clase File, que probablemente ya hayáis utilizado alguna vez. La clase File es un objeto inmutable, inmutable habla de todas las clases que crean objetos donde una vez que lo creas el objeto ya no se va a modificar, es decir, una vez que creas un objeto File referencia a un fichero, por eso se llama así, pero ya no va a cambiar esa referencia. Si quieres referenciar a otro fichero tienes que crear un segundo objeto partiendo o no del anterior. Entonces una vez que cada objeto referencia a un fichero ya referencia inevitablemente a este fichero hasta el final de sus días. Tenéis aquí algunos métodos que se pueden utilizar con la clase File. Así comentarios importantes a tener en cuenta es que el separador de directorios de carpetas que permiten referenciar a un fichero en el disco depende del sistema operativo. Es más seguro, digamos, la barra normal que la contrabarra. Acordaos que la contrabarra en Java además tiene la complejidad adicional que como es un carácter de escape, un carácter marcador dentro de los strings, para indicar una sola contrabarra en el string en Java tienes que indicar dos contrabarras. Pero aparte de eso hay sistemas operativos en Windows, es un carácter nativo para diferenciar carpetas de ficheros, sin embargo en otros sistemas operativos no, con lo cual es más seguro utilizar la barra normal en lugar de la barra invertida. El objeto File representa un fichero dentro del sistema de archivos, es decir, puedes crear un File y pasarle la ruta completa empezando en una unidad lógica o puedes pasar una ruta relativa y navegar dentro de esa ruta relativa metiéndote en carpetas o saliendo en carpetas hacia atrás. Aquí sí que hay un estándar que es el punto, punto hace referencia a navegar a la carpeta padre y navegar a la carpeta hija pues sería con la barra o con la contrabarra en algunos sistemas operativos. Tenéis también en la diapositiva algunos métodos que podéis utilizar para trabajar con ficheros, pues para coger el nombre, para coger la carpeta padre, para coger la ruta absoluta, para ver si existe el fichero, si un fichero es directorio o es fichero, tened en cuenta que casi todos los sistemas de gestión de archivos digamos que tienen una gestión similar en lo que es una carpeta de lo que es un fichero y sin embargo, lógicamente, habrá que diferenciarlo porque cuando encontramos un fichero lo podemos procesar pero cuando encontramos una carpeta quizás tengamos que entrar dentro de esa carpeta para procesarla a su vez. Con lo cual este isDirectory o este isFile, que son obviamente métodos que son inversos, un archivo o es un fichero o es un directorio, muchas veces no serán útiles cuando procesemos ficheros. Bueno, luego podemos también coger atributos, esto puede ser interesante que sepáis que se puede listar los contenidos de una carpeta, cuando es carpeta y no fichero, entonces se pueden listar sus contenidos y esto te devuelve un array de los ficheros que contiene una carpeta dada y algunas otras operaciones como crear directorios, podemos renombrar un fichero o borrar un fichero. Curiosamente en la versión nativa original de la clase File en Java no hay una cosa tan básica como sería copiar un fichero, copiar un fichero requiere una operación de entrada y salida, esto se ha mejorado en las últimas versiones de Java a partir de la versión 8 y hay un método, no está en la clase File, está en otra clase pero que permite hacer copias de ficheros, lo cual es una operación adrede sin incluir en las clases originales pero que se ha ido completando en la evolución de la máquina virtual de Java. Una cosa interesante a tener en cuenta, quizás algunos os habréis encontrado ya con este problema, es que hay dos grandes maneras de referencia a un fichero desde el sistema de ejecución de Java. Una es como fichero dentro de un sistema de almacenamiento y entonces se trabaja puramente con el File, es decir, aquí podemos acceder a un fichero normalmente en el sistema de archivos de nuestro disco pero también podríamos acceder a un fichero a través de un canal de comunicación, un fichero que recibimos por una ruta de comunicación. Es la manera de acceder a un fichero fuera de nuestro programa, bien sea en un disco, bien sea en un canal de comunicación, bien sea de cualquier otra manera que podamos recibir otro fichero. Sin embargo, a veces nos interesa que nuestro programa, entendiendo el programa como proyecto completo empaquetado de Java, tengamos ficheros muy cercanos a los que podamos acceder de forma fácil sin necesidad de andar negociando con el sistema de ficheros de nuestro disco. En ese caso se llaman recursos. ¿Qué es lo que podemos hacer en Java? Podemos integrar ficheros dentro de nuestro ejecutable, digamos, dentro del fichero que distribuimos, ese famoso .jar que hemos utilizado unas cuantas veces. Podemos integrar no solo los .class sino también otros ficheros, por ejemplo imágenes, por ejemplo audios, ficheros de texto, o sea, podemos incluir ficheros que necesitemos siempre para nuestra ejecución. Ojo porque aquí la limitación importante es que esos recursos no van a poderse modificar. O sea, el .jar una vez que lo distribuimos puede tener unos ficheros aparte de nuestros programas, pero son ficheros que van a ser inmutables. Como decíamos antes con el file, bueno, pues estos ficheros son ficheros que dentro del .jar van a permanecer siempre igual porque un .jar, salvo con programación un poco compleja, normalmente un .jar no se puede cambiar. Entonces nosotros distribuimos un ejecutable, ese ejecutable va a ser así, va a seguir siendo así y por tanto si contiene un fichero va a seguir conteniendo el mismo fichero, no podemos modificarlo. Entonces, si esa limitación no es importante, o sea, si podemos acceder, imaginaos por ejemplo los iconos de un proyecto, ¿vale? Esos iconos que vas a utilizar en tus ventanas siempre van a ser los mismos, no los vas a querer modificar. Bueno, pues muchas veces se integran como recursos. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues que en lugar de partir del sistema de archivos, partes de la estructura de tu propia clase. O sea, tu propia clase es la que determina cómo acceder a un recurso. Entonces, digamos que sigue nuestro sistema de paquetes. Ya sabéis que un paquete corresponde a una carpeta, ¿no? Bueno, pues nuestro sistema de paquetes se interpreta como sistema de carpetas, entonces si podemos acceder a un recurso sin ruta, accedería a un recurso en la misma carpeta, o sea, en el mismo paquete en el que está la clase a través de la cual accedemos al recurso. Entonces, digamos que el acceso a recursos es a través de alguna de las clases que tengamos en nuestro sistema cualquiera, ¿vale? Y también podemos hacer igual que en el acceso a ficheros, ir hacia atrás y hacia adelante. O sea, ir a la carpeta padre o ir a la carpeta hija, nombrándola explícitamente. Bueno, esto que sepáis que se carga en tiempo de ejecución. Entonces, el cargador de Java lo que hace es cargar todo el hard y se lo mete en memoria, entonces podemos acceder a estos recursos, pero se acceden en memoria. Por eso se decía que no se pueden modificar, porque no corresponde a un fichero físico que esté en tu disco, sino que corresponde a una estructura de datos en forma de fichero, pero que se ha guardado en memoria y que en Java se le llama recurso. Por eso se usa fundamentalmente solo para lectura. ¿Qué más cosas hay que saber para acceder a ficheros? Algunas de estas ya las hemos comentado en promoción 2, así que sirven un poco como repaso. Los ficheros son secuencias, por eso los llama Java Streams, ¿vale? Son secuencias de bytes, como ya hemos comentado en el vídeo anterior. Entonces, en principio podríamos acceder a cualquier fichero de entrada o de salida simplemente tratándolo como mando bytes o recojo bytes. Un file input stream es un flujo, la traducción castellano de stream es un flujo del cual recojo bytes y un file output stream es un flujo al cual envío bytes. Lo que pasa es que normalmente en nuestros programas nos va a interesar trabajar a más alto nivel. En mi programa rara vez voy cogiendo byte a byte. Lo que hago es coger un string, coger un entero, coger un double, ¿vale? Entonces, para eso lo que haces es encapsular ese objeto file input stream que vamos a tener que crear si queremos leer de un fichero o el file output stream que tendremos que crear si queremos escribir a un fichero. Lo que hacemos es crear otro objeto que lo engloba, que nos maqueta los bytes que leemos. Es decir, en lugar de leer byte a byte, pues por ejemplo, leeme toda una línea de texto, ¿vale? O sea, lo que va a hacer ese empaquetador es agrupar los bytes sin darnos trabajo a los programadores. O sea, dejarnos que simplemente le digamos, leeme una línea y él se encarga de agrupar bytes hasta que llegue el salto de línea y darnos todo eso como un string, ¿vale? Entonces, si queréis manejar a nivel de texto, tendréis que manejar, por ejemplo, hay varias maneras de hacer esto, pero las típicas pueden ser un buffer reader que te permite leer, por eso se llama buffer, porque te acumula los bytes en un grupo hasta que lee la línea completa, bueno, o el texto completo, porque podríamos leer aquí a nivel de texto de varias maneras, pero en general lo que hacemos es leerlo como un texto interpretado como caracteres de texto, ¿vale? Y el print stream, que es lo contrario, el print stream es la estructura de salida. Esto lo conocemos bien porque son las estructuras con las que manejamos habitualmente la consola, tanto de entrada como de salida. Entonces, esto mismo que hacemos con la consola, por ejemplo, con un print stream podemos hacer un println, ¿vale? Out, el system.out, que hemos utilizado tantas veces, es un print stream, o sea, es un objeto de salida al cual podemos enviar strings, ¿vale? Los dos, aunque hay unas cuantas modalidades más, o sea, hay muchos streams definidos en Java, pero las dos más habituales son, si lo quiero tratar como un fichero de texto, buffer reader o print stream, buffer reader de entrada, print stream de salida, si lo quiero tratar directamente como objetos, o sea, en binario, es un object input stream si quiero leer objetos y un object output stream si quiero escribir objetos, ¿vale? Acordaos que esto lo que hacemos es empaquetar el flujo de entrada o de salida, de manera que lo que leemos y escribimos en lugar de ser bytes a bajo nivel, son objetos de alto nivel o son strings de alto nivel. De hecho, aunque originalmente el objeto interno que manejamos es un file input stream o un file input output stream, también podrían ser otros. Como os he dicho antes, puedes querer leer de un canal de comunicaciones, entonces puedes abrir un stream sobre un canal de comunicaciones, sobre sockets, por ejemplo, o puedes abrir un stream de salida sobre sockets sobre un canal de comunicaciones. Si os acordáis en el ejemplo de sockets, de hecho, se abrían dos canales, uno de salida y otro de entrada, que precisamente iban sobre el canal de comunicaciones. Entonces, digamos que en el bajo nivel pones una comunicación o un file o un fichero y en el alto nivel, por encima de eso, pues ya dices, lo voy a hacer como strings o lo voy a hacer como objetos. Como os digo, hay otras maneras, pero estas son las dos grandes maneras más habituales, como strings o como objetos. Bueno, si queréis chequear un poco el tema del random, que se veáis que se puede abrir los ficheros también de acceso directo, ya lo comentábamos en el vídeo anterior y tenéis un ejemplo con el que consultarlo en los ejemplos del capítulo 3. Es raro, bueno, es raro, no muchos programas necesitan que hagamos acceso a ficheros de forma directa, o sea, eligiendo el dato que leemos. Muchas veces los ficheros se trabajan de forma secuencial, ¿vale? Pero si quisierais utilizarlo en forma directa, tenéis un ejemplo de partida del que podéis luego trabajarlo más en alguno de los proyectos, aunque como os digo, es raro, tuvierais que utilizarlo. Ok. Bueno, eso es un poco un poco la base de los streams. Y que sepáis que a partir de Java 7, pues esto se completó un poco con otros elementos. Java 7 completa esta estructura básica de file con varias clases útiles, aquí es donde os decía antes que se incluía el copy, aquí se puede copiar, ¿vale? Bueno, hay un recorrido, hay patrones simplificados para acceder a ficheros con caracteres como DIN, se pueden monitorizar cambios, o sea, puedes monitorizar cambios. En esta carpeta, lánzame un evento cada vez que se cree un fichero nuevo, cada vez que se renombre un fichero, o cada vez que se añadan datos a un fichero, ¿vale? Todo eso está incluido en este paquete, que por eso lo llamaron así, New Input Output, NIO, y lo incluyeron en la versión 7 de Java. Y también hay una clase Path que nos permite, sobre todo, optimizar o mejorar los accesos a ficheros teniendo en cuenta sus carpetas, sus rutas. O sea, si queréis manejar mucho las rutas y decir, vete a la carpeta anterior, entrame en una subcarpeta, se puede hacer con files, porque directamente lo que puedes hacer es ir concatenando, pero claro, para buscar la carpeta de un fichero, si tienes la ruta completa, tienes que ir buscando barras o contrabarras dentro de ese fichero. Path es un objeto que se crea desde un file y que permita mejorar la gestión, porque no tienes que andar buscando barras y contrabarras. Directamente le puedes decir al objeto Path, pues por ejemplo, que te coja el padre de una carpeta dada, o que te coja la raíz, la unidad raíz de esa carpeta, o coger un subpath, una subruta, diciendo, mira, cógeme esta ruta entera que tiene 7 niveles, desde el nivel 2 hasta el nivel 5. O sea, puedes gestionar de una forma mucho más cómoda el tema de las rutas en aquellos programas en los que necesitáis gestionar todo este tema de la estructura jerárquica de carpetas que hay dentro de los ficheros. Pero bueno, lo que más me interesa de este vídeo, de esta parte de la asignatura en el capítulo 3, es que tengáis claro, bueno, pues la base, qué son los ficheros y sobre todo, pues cómo se diferencian los ficheros de las bases de datos, cuándo utilizar ficheros y cuándo utilizar bases de datos. Entonces, toda esta pregunta de qué utilizo para esto, si un fichero de texto, un fichero binario, una base de datos, tiene que ver con tener clara la esencia de los ficheros y las bases de datos, que es la persistencia. La primera pregunta importante que nos tenemos que hacer es, ¿cómo hago con los datos? Que quiero que perduren, y de ahí el concepto de persistencia, quiero que perduren entre ejecuciones de mi programa. Quiero que si mi programa se casca, o si mi programa se apaga, o si el usuario lo cierra, cuando lo vuelva a ejecutar, esos datos sigan estando ahí. Entonces, sabemos que hay una manera muy básica de hacer eso, que es dentro del mismo código, puedes meter datos dentro de tu código y esos datos van a seguir ahí cuando lo vuelvas a ejecutar, pero claro, los datos que cambian no pueden estar dentro del código, y muchos datos que son muy grandes o que tienen mucho volumen, no interesa en absoluto, o sea, no es una práctica muy recomendable meter tus datos en el código, salvo cosas muy limitaditas. Como yo que sé, los días de la semana, pues es algo que son solo siete, que no van a cambiar, que van a permanecer ahí durante un montón de años, entonces puedes tenerte un array que te guarde lunes, martes, miércoles y así hasta el domingo. Pero salvo ejemplos de ese tipo, no es nada recomendable en general que guardes datos en código, porque los datos si son muchos o si son cambiables, el código no vas a querer cambiarlo cada vez. Lo que vas a querer es que el código siga permaneciendo mientras tus datos sí que puedan cambiar. Entonces tenemos que buscar con qué estrategias hacemos que los datos persistan, perduren, y en función de cómo los vamos a utilizar, tendremos distintas maneras. Entonces tenemos que saber elegir de qué manera hacemos esos datos persistentes. Entonces nos tenemos que hacer las siguientes preguntas, entre otras, pero estas son las más importantes. De los datos que manejamos en nuestro proyecto, y pensar cada uno en vuestros proyectos y llevarlo todo esto a lo concreto, ¿no? ¿Qué datos son fijos y cuáles variables? O sea, los días de la semana fijos. Las categorías de producto, pues a lo mejor son variables, o a lo mejor no. A lo mejor tienes cuatro categorías que son siempre las mismas, fijas. Tengo cuatro, pero a lo mejor luego son cinco o son seis, dependiendo de los cambios que haga el administrador. Variables, ¿vale? Entonces cada dato nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿fijo o variable? También en variable entrarían los datos que son acumulables, es decir, los datos que se van a crear. El usuario va a añadir partidas, ¿vale? Pues las partidas son variables. El usuario va a añadir configuraciones, las configuraciones son variables, ¿vale? Todo lo que se vaya a añadir o modificar son datos variables. Como he comentado ya que datos deben perdurar, esto me refiero a que hay datos que a lo mejor no te interesa que se guarden, ¿vale? Por ejemplo, si estáis haciendo un juego, en el juego pues van ocurriendo unas cosas, yo que sé, los personajes se van moviendo, los enemigos se van moviendo, las balas van moviéndose, los puntos van subiendo, pero cuando acaba esa partida ni guardas como se han movido los personajes, ni guardas como se han movido los enemigos y a lo mejor solo quieres guardar los puntos, la puntuación final, ¿vale? Entonces de ahí tienes que siempre discriminar que de todos los datos que tienes hay muchos que no te interesa guardar. Entonces solo los datos que te interesa guardar, los que quieres que perduren son aquellos en los que te tienes que hacer el resto de las preguntas, ¿no? Otra pregunta importante es si podemos o no cargar o si debemos o no cargar todos los datos en memoria. Hasta ahora hemos hecho mucho trabajo pues de aplicaciones de ejemplo y de aplicaciones básicas en las que cargar datos en memoria es viable y no estroba demasiado. Por mucho que tenga 50 usuarios o 50 facturas, pues bueno, un array de 50 facturas no es gran cosa desde el punto de vista de la ocupación de memoria, ¿no? Sin embargo pensar que cada vez iremos haciendo aplicaciones más grandes que gestionarán grandes volúmenes de datos, ¿no? Ahora que es muy habitual en nuestro mundo ya hacer analítica de datos, todo este tema de Big Data, pensar en que vamos a gestionar análisis sobre datos que están creciendo día a día, ¿vale? Un sensor que está alimentando datos de, yo que sé, la contaminación de una ciudad y que a la vez hay 100 sensores en la ciudad. Bueno, pues esto significa que cada día a lo mejor vamos a estar añadiendo, yo que sé, 200 megas de datos. Obviamente en cuanto tu sistema empiece a funcionar y empiece a durar 3 o 4 años no te podrías plantear tener en memoria toda esa información y gestionarla continuamente en memoria primaria. Entonces esto es una pregunta importante. Si voy a tener grandes volúmenes de datos ahí tendré que tomar mis decisiones para guardar y hacer persistente esa información. Entonces en función de todas estas preguntas y algunas más definiremos la estrategia de dónde guardamos esos datos y cómo accedemos a ellos. Entonces las grandes maneras, tenéis un par de ejemplos en el código que lo hacen en código, así que no voy a detenerme mucho en cómo se hace, pero sí que quiero que tengáis clara las grandes maneras, ¿vale? La primera, ya le hemos comentado los datos fijos en memoria, solo cuando son muy pocos y cuando no vayan a cambiar, porque si van a cambiar tenemos que cambiar el código, nada recomendable. Vale, cuando los datos son variables y heterogéneos, es decir, por ejemplo, datos de configuración. Quiero que mi programa guarde qué usuario ha hecho el último login, porque cuando vuelva a ejecutar mi programa le sacaré por defecto su nombre de usuario para que no lo vuelva a teclear, ¿no? Eso es muy típico y lo hacemos todos en nuestras webs. Bueno, pues eso está guardando, ¿no? De hecho, las cookies, esto que tantas veces hemos dicho ok, 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 a guardar cookies, las cookies no son más que ficheros de datos variables y heterogéneos, ¿vale? En la que se guarda el idioma en el que prefieres navegar, el tipo de cosas que te gustan, si estás en una web en la que estás haciendo compras, las compras que has hecho, cómo te llamas, qué usuario tienes, qué password tienes, incluso, bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Esto clásicamente son ficheros de configuración, muchos proyectos o casi todos los proyectos diario necesitan datos de configuración y normalmente son pocos, normalmente son heterogéneos, ¿vale? No tienen la misma naturaleza, son pocos datos pero de distintas naturalezas y para esta estrategia lo normal es utilizar ficheritos, pero ficheros pequeños. Como esto es tan típico que sepáis que hay dos estrategias bastante habituales que son las que tenéis en esta diapositiva que es propiedades, esto Java lo hace con la clase Properties y es lo que se suele gestionar en ficheros de configuración. Esto es .inis, .cfg, .txt incluso que habéis visto con vuestras aplicaciones que van cambiando según una aplicación la ejecutas en tu ordenador y luego te das cuenta que hay un fichero ahí que cambia, que a veces sabes lo que tiene o que si abres con un editor a veces ves que tiene cositas de configuración o a veces están encriptados y no entiendes nada, ¿no? Son ficheros de propiedades, o sea, son ficheros que guardas muy pocas cosas pero muy heterogéneas, ¿no? Como estos ejemplos que hemos puesto, del tamaño que tenía la ventana, ¿quién hizo lo último? Login, si estaba en no sé qué parte de la aplicación o estaba en otra. Entonces, como os decía, Java facilita ese proceso, lo podrías hacer con cualquier fichero, o sea, que sepáis que esto lo podrías hacer con un fichero binario o con un fichero de texto, pero habitualmente utilizas las clases que ya están especializadas en eso. Entonces, la clase más especializada para ese trabajo es Properties, que te permite decir, mira, dime qué claves vas a utilizar, entonces las claves las afines tú. Voy a clave, último login, esa es tu clave, ¿vale? Pues entonces lo que haces es hacer un set, en realidad funciona como un mapa, es un mapa que asocia una clave, un valor, una clave, un valor, una clave, un valor. ¿Qué tiene Properties? Pues tiene un mapa interno y además tiene funciones muy rápidas para guardar ese mapa fichero y cargar ese mapa de fichero, en un fichero normalmente XML, o sea, se guarda de una forma tabulada, de una forma estandarizada. Entonces, si quieres, por ejemplo, para vuestros ficheros de configuración de proyecto, lo más recomendable quizás es utilizar la clase Properties. Tenéis un par de ejemplos en el código. Echarles un vistazo, ¿vale? A los ejemplos según os los voy referenciando en estos vídeos. Hay una segunda manera que no es quizás la más recomendable en general, aunque algunos programas tiene sentido que la usen, y es que los sistemas operativos tienen esta gestión de mapas también, de datos de configuración. Entonces, todos los sistemas operativos tienen una manera de que en tu sistema, cuando instalas una aplicación, registras información de esa aplicación, en qué ruta se ha instalado, quién la ha instalado, quién puede acceder, qué permisos tiene, bla, 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 bla. Esto lo puedes guardar en un fichero CFG o INI, como hemos dicho, en la misma ruta en la que has instalado tu código, pero también lo puedes guardar relativo al sistema operativo. Por ejemplo, si queréis poner una limitación que vuestros usuarios use en la versión de prueba solo siete días, pues una de las cosas que guardarás es qué día ejecutaron la primera vez. Claro, sería muy fácil borrar ese fichero de configuración y que lo vuelvas a ejecutar las veces que quieras porque estás a borrar el fichero de configuración. Bueno, pues por ejemplo, aquí podrías utilizar el sistema de configuración del sistema operativo, que eso es lo que en Java se maneja con la clase Preferences. Es una clase que permite hacer lo mismo que Properties, pero con un registro que es una estructura un poco más íntima del sistema operativo. No es que no se pueda cambiar, porque igual que puedes borrar el fichero de propiedades, puedes entrar en el registro y hacer modificaciones. De hecho, a lo mejor alguno lo habéis tenido que hacer alguna vez para alguna cosa. O sea, casi todos los softwares que os instaláis un poco pesados, los softwares un poco intrusivos que os instaláis en vuestro equipo, utilizan el registro del sistema operativo. De hecho, hay algunos programadores y muchas entidades que recomiendan que se haga lo menos posible, porque claro, es como muy intrusivo en tu sistema, en tu Workstation, que te metan ahí un montón de cosas en tu registro del sistema. De hecho, estos registros acaban creciendo y creciendo y creciendo según vas utilizando el sistema operativo y acaban teniendo un montón de información basura que se instaló en un momento, que luego las has instalado y que no vale para nada. O sea, no es una cosa que sea muy recomendable, pero que sepáis que es una alternativa y que en algunos casos conviene manejar el registro de propiedades del sistema operativo en lugar de manejar un registro propio de propiedades asociado a tu aplicación, como sería el caso de Properties. Pero por lo demás funciona muy parecido. Esa asociación es clave-valor. Tengo una clave, un valor, una clave, un valor. Son datos únicos, digamos. Entonces, datos únicos, esta es una estrategia. Pero la mayor parte de las veces lo que tendremos son datos que no son únicos, sino que son múltiples, ¿no? Esto es esto que os comento en esta diapositiva. Datos variables, homogéneos, o sea, son todos del mismo tipo, pero son muchos. Entonces, esto es lo que más habitualmente hacemos en programación, ¿no? De hecho, es un poco la base de la programación orientada a objetos. Tengo cinco objetos, porque tengo que representar cinco, yo que sé, figuras que estoy manejando en mi sistema de gestión gráfico. Vale, entonces cada figura la guardo en un objeto. Entonces tengo cinco figuras. ¿Qué hago si quiero guardar? Si un usuario me está editando las figuritas en un sistema de edición de gráficos, ¿qué hago si quiero guardar las figuras? Bueno, pues tengo cinco figuras que guardar. ¿Dónde? En un fichero. ¿Vale? ¿Caben todos en memoria o no caben? Bueno, si caben todos en memoria me lo podría permitir. Si no caben todos en memoria, comentaremos que entonces, pues a lo mejor tenemos que decidir en función del fichero una base de datos. ¿Por qué? Porque el fichero, salvo que lo utilicemos de acceso directo, o sea, si nos lo curramos para que el fichero se pueda hacer directamente a uno u otro, normalmente los ficheros, si guardamos todas las figuras en un fichero, vamos a tener que cargarlos completos. O sea, vamos a tener igual, menos que recorrerlos, si no cargarlos, recorrerlos completos. Entonces, imaginaos en un fichero de 100 millones de figuras, si luego no las podemos cargar, pues que tenemos, como tenemos que procesarlas. ¿Vale? En general, para estos casos, lo que vamos a tener que decidir es si utilizamos un fichero de texto, un fichero de binario o una base de datos. Entonces, diferencias. Los ficheros binarios, directamente, Java los serializa, por eso Java los llama SeriousAble. ¿Vale? Java tiene un interfaz, que ya recordaréis, espero, de Programo 1002, que permite serializar objetos. ¿Por qué se llama serializar? Porque lo que Java hace es, un poco lo que hemos comentado en el vídeo anterior, byte a byte va cogiendo esos objetos tal y como están en memoria y los va guardando en el fichero. Serializa esos datos del objeto y los guarda en fichero, en lugar de en memoria. Bueno, esto tiene cierta complejidad interna. La ventaja es que Java lo hace por nosotros, con lo cual nosotros serializamos un objeto y nos olvidamos. Realmente, si le dicen un objeto, a veces es bastante más trabajo del que pensamos, porque un objeto puede incluir a otros. El objeto usuario tiene un ArrayList de movimientos, donde cada movimiento es un mapa de posiciones. Bueno, pues cuando serializas al usuario tienes que serializar todo eso, el ArrayList, el mapa y cada uno de los mapas que hay adentro de ese ArrayList. Pero bueno, lo hace Java, guarda todo el mogollón y luego hacemos un ReadObject y nos recupera todo el mogollón. Gran problema de la, o sea, ventaja de la serialización es muy fácil de hacer, porque básicamente es definir las clases como serializable y hacer un WriteObject por cada objeto que quieras guardar y un ReadObject por cada objeto que quieras leer. Gran desventaja es que es muy dependiente de la estructura fina que tiene ese objeto en memoria. Entonces, solo un cambio de definición de la clase, o sea, solo añadir un atributo, incluso renombrar un atributo o cambiar de orden dos atributos, puede hacer que un fichero binario que hubiéramos guardado en una versión anterior del proyecto, ya no funcione en versiones siguientes del proyecto. Entonces, en general, eso está muy bien cuando estás desarrollando, pero es una estrategia que hay que tener mucho cuidado de utilizar si ya estamos en un sistema con cierto volumen de datos, porque cambios pequeños en la estructura de esos datos puede hacer que tengamos que reiniciar todo el proceso, ¿no? O porque tengamos que hacer una parte del sistema específica solo para migrar o convertir esos datos de una versión anterior a una versión más moderna con datos adicionales, ¿no? Pero bueno, este tema del cambio es un tema que hay que considerar en cualquier caso. Lo importante aquí es darte cuenta de que en los binarios ese cambio es mucho más pernicioso o por lo menos es más problemático, porque como no puedes interpretar los ficheros binarios y para ti son, pues, un idioma extraño, si tú abres un fichero binario con un editor de texto no te enteras de nada, cambiar un dato, añadir un dato, modificar un dato entre los ficheros manualmente o incluso automáticamente puede ser un poco más complicado que con los ficheros de texto. Ahí tenéis un poco el tema de las maneras de trabajar un fichero binario con Serialisable. Y el ejemplo, en general os voy a referir a este ejemplo, el ejemplo de ficheros.java, os enseño un poquito al final, donde tenéis ejemplos para los tres grandes tipos de ficheros, los ficheros de texto, los ficheros binarios y los ficheros y las bases de datos. Os decía entonces, el primer tipo es ficheros serializados o binarios, el segundo tipo de ficheros de texto que utilizamos un poco menos en programación 2, pero que realmente son muy fáciles y muy naturales, en el sentido de que como estamos acostumbradísimos a trabajar con consola, los ficheros de texto son como la consola, o sea, leemos strings y escribimos strings. Entonces esto es muy natural, de hecho un fichero de texto tiene la ventaja de que lo abres con un editor y entiendes todo lo que hay, porque lees el texto exactamente como lo has escrito. ¿Qué consideración hay que tener aquí? Aquí esto es un poco más complicado de programar, ¿por qué? Porque Java de forma nativa no puede volcar un objeto en un fichero de texto, ¿por qué? Porque no sabría como volcarlo y pensaréis, ¡jo que tontería! Porque yo tengo, yo que sé, un objeto, una clase figura que decíamos antes, ¿no? Esto es una coordenada X, una coordenada Y y un color, pues nada, que saque tal cual el texto, la coordenada X 25, la coordenada Y 32 y el color rojo, red. Vale, pero ¿cómo? Cada uno en una línea separado por comas y si tu color lo cambias que saca en vez del color, saca siempre un número o saca un texto, codifica el color o no lo codifica y voy a una cosa un poco más complicada. Y si tengo una lista dentro de la figura, una lista de, yo que sé, manipulaciones que se han hecho en esa figura, ¿cómo se guarda una lista en el fichero de texto? Lo guardo cambiando la línea, lo guardo entre corchetes, entre corchetes separado por comas, ¿lo veis? Como un objeto puede tener una estructura relativamente compleja, como esa estructura la guarda Java en memoria siempre está claro, como Java la guarde, pero como esa estructura la convierte Java a string no está tan claro. Podríais pensar, sí, lo tenemos claro, el método de tu string está pensado para sacar todo y cada una de las cosas que tiene un objeto, porque a lo mejor el método de tu string está pensado solo para que sea legible, pero no te saca todas las cosas, no te convierte toda la información que hay en un objeto y a lo mejor tú sí quieres guardar toda la información en un fichero, ¿lo veis? Entonces, ¿cuál es la primera cosa a tener en cuenta si hacéis ficheros de texto? El programador es el responsable de definir un método, al menos un método, que se encargue de escribir cada objeto en el fichero y al menos un método que se encargue de leer cada objeto del fichero, un lector y un escritor. Y ahí es donde va a estar el trabajo. Normalmente escribir es mucho más fácil que leer, porque escribir es como volcar, ¿no? Y vuelco una cosa a una cosa, otra cosa a otra, y ala, saco un churro, pero leer es coger todo el churro montado ya y empezar a determinar dónde está partido cada una de esas partes ese churro. O sea, tú has sacado un montón de cosas, por ejemplo, separando por comas, ¿vale? Pues el lector tiene que dividir en función de las comas e interpretar lo que hay en cada cacho entre coma y coma, entre coma y coma, entre coma y coma. Y es muy fácil que si te equivocas en el lector o si no está bien planteado el escritor, que haya errores a la hora de leer. O sea, de hecho, la gestión del lector, veréis en los ejemplos, que es mucho más complejo. Os voy a enseñar el ejemplo que os he mencionado antes para ilustrar esto que estoy comentando. Por ejemplo, una manera de leer de un fichero con comas y una manera de escribir un fichero con comas. Vale, estoy aquí con un ejemplo que es la clase usuario, ¿vale? La clase usuario, todo esto lo tenéis en el repo, en el paquete este, cap03 dentro de nuestro repositorio, ¿vale? La clase usuario tiene estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para que un usuario se saque a fichero de texto? Pues, por ejemplo, lo he hecho de una manera concreta, ¿vale? Lo que hago es, cojo cada usuario y hago un println de este método. Y este es mi método escritor, ¿vale? Entonces, he decidido, y esto es súper arbitrario, o sea, lo puedes hacer como quieras, ¿vale? Que para sacar este objeto usuario a fichero, me saque el nick del usuario, una coma, el password del usuario, otra coma, el nombre del usuario, otra coma, el apellido del usuario, el teléfono del usuario, la fecha del último login y el tipo, todo separado por comas. O sea, esto sería el algoritmo, el mini algoritmo que nos permite convertir un usuario en texto, ¿vale? Fijaos que la escritura normalmente es fácil, separar por comas, ¿vale? Incluso aquí que tengo una lista de emails, pues separo la lista de emails por comas. La lectura es un poco más difícil, porque la lectura, perdonad, vuelvo hacia atrás, aquí tengo la lectura del fichero con comas. Entonces, lo he llamado crear de línea, el método de lectura es este. Entonces, partiendo de una línea, o sea, yo leo una línea del fichero y convierto esa línea al revés, hago el proceso inverso, ¿no? O sea, la línea que antes he escrito, que son un montón de datos separados por comas, ahora la leo completa y voy separando por comas para interpretar esa línea. Bueno, pues fijaos que esto ya es un poco más complicado, porque tienes que tokenizar, hay varias maneras de hacer esto en Java, una habitual es utilizar un string tokenizer, que es un separador dentro de un string por tokens. Entonces, ¿cómo se identifican los tokens? Por un carácter separador, en este caso he dicho que es la coma. O sea, sepárame este string de coma a coma, y tiro porque me toca, y devuélveme eso en tokens, o sea, en unidades, ¿vale? Lo que hace este string tokenizer es decirte, mira, con las comas, tu string original se ha separado en estos trozos, y estos trozos son, siguiente token, el primero es el nick, el segundo es el password, el tercero es el nombre, el cuarto es el apellido, pero fijaos que aquí me puedo encontrar un montón de problemas, porque si estaba mal grabado, o si alguien lo ha editado sin tener que hacerlo, o si por lo que sea he cogido un fichero que no es, o se ha degradado, o se ha corrompido por el camino, pues entonces me puedo encontrar que cuando intento convertir a long, esto no es un long, que cuando intento convertir un tipo enumerado, esto no era un valor enumerado, bueno, y una serie de cosas que según vas haciendo este next token, que hubiera menos cosas de las que esperaba, esperaba que hubiera siete cosas, pero no, pero solo hay cinco, o sea, te pueden pasar, fijaos en la de catch que tengo por aquí, pues cada una, o sea, esto es un try catch, una gestión de error, que depende de lo que me pase, me está informando de un error diferente, faltan datos, o hay una conversión de long que no ha funcionado bien, aquí debería haber un teléfono, pero en su lugar había una letra, el tipo de usuario, como os decía, no ha funcionado, no es correcto con respecto al tipo numerado que tengo definido, o en general varios errores de entrada y salida, o sea, siempre va a haber errores de entrada y salida en una lectura, pero como os decía antes, escribir es mucho más fácil que leer, o sea, hay muchos más errores posibles al leer, porque te puedes encontrar cosas que no esperabas, de acuerdo, echar un vistazo un poco a como en ese ejemplo está hecho el tema de lo que os decía, o sea, siempre que queremos guardar a fichero de texto una serie de datos, tenemos que crearnos al menos una manera de guardar ese dato, o sea, de convertirlo a string, y al menos una manera de leer ese dato, o sea, de convertirlo desde string, reconvertirlo en el dato original, esto sería el equivalente a un constructor, porque estamos construyendo un dato nuevo, partiendo del string que leemos el fichero. Hay varias maneras de hacer esto, entonces os paso dos ejemplos, en el código que os acabo de enseñar hay dos maneras, dos ejemplos distintos, una es separando por comas, la que acabamos de comentar, otra es etiquetando, el tema del etiquetado a lo largo de los años en informática se ha utilizado cada vez más, y de hecho, todos conoceréis un poquito de HTML, os habréis curiosado alguna vez por lo que hay en un fichero HTML, en web todo es fichero de texto etiquetado, o sea, todo lo que cargamos en nuestros navegadores se basa en ficheros de texto etiquetados, donde, además del texto que queremos guardar, incluimos etiquetas que hacen referencia a qué cosa es cada texto de lo que estamos guardando, vale, imaginaos el mismo ejemplo que os acabo de comentar, pues por ejemplo se podría etiquetar así, vale, empieza un usuario, su nombre es Andoni, sus apellidos son no sé cuáles, su contraseña es no sé cuál, y acaba el usuario. Empieza otro usuario, su nombre es tal, su apellido es tal. Digamos que para etiquetar necesitamos tener un carácter, al menos un carácter especial o dos, en este caso son los corchetes, los corchetes diferencian un dato de una etiqueta, todo lo que está entre corchetes es etiqueta, lo que está fuera de los corchetes es un dato, de la misma forma en HTML todo lo que está entre menor y mayor es una etiqueta y todo lo que está fuera de menor y mayor es un dato. Entonces hay que definir aquí, digamos que habría que definir un lenguaje de etiquetado, puede ser tan sencillo como el que os estoy enseñando, puede ser un poco más elaborado como es el caso de XML o de HTML, que son lenguajes de etiquetado estándares. Aquí tenéis un mismo ejemplo equivalente a lo que sería este mismo caso, este mismo ejemplo de datos, pero con un concepto de etiquetado estándar, con un concepto de XML. XML es un lenguaje de etiquetado con muchas más reglas de las que he comentado, o sea que define de qué manera se inicia una etiqueta y de qué manera se acaba, con esta barra que veis aquí, de qué manera se inicia una etiqueta y de qué manera se acaba, que las etiquetas de inicio tienen que tener una etiqueta de fin equivalente, que las etiquetas se pueden anidar, que dentro de esta etiqueta principal meto una que es usuarios, dentro de usuarios meto otra que es usuario, dentro del usuario meto otra que es nombre, cómo una etiqueta puede cerrarse dentro de sí misma simplemente indicando un atributo. Bueno, todo esto son, digamos, reglas XML. XML es un lenguaje que tiene su sintaxis, esto es sintaxis XML. Podéis profundizar en ella, pero de cara a la asignatura no hace falta, o sea no hace falta que investiguéis lo que es XML, aunque está bien, o sea es interesante que vayáis ahí investigando lo que son los lenguajes de etiquetado. Pero bueno, aquí simplemente a lo que voy es que normalmente para guardar en ficheros de texto, normalmente o muy habitualmente se utilizan lenguajes de etiquetado. O sea, etiquetas el texto que vas a guardar para saber siempre, cuando luego leas ese texto, saber de una forma más estructurada qué es cada cosa. Y no confundirte, como decíamos antes, porque estás leyendo una cosa que no es. Bueno, pues en un lenguaje etiquetado es menos posible la confusión, o es más fácil encontrar los errores y los hay que simplemente separando por comas, donde sería muy fácil meter la pata, ¿no? Bueno, luego al final de este vídeo os planteo un poco un ejercicio que va en esta dirección. Aquí tenéis este mismo ejemplo que hemos comentado. Y por último, y para acabar ya el vídeo, el tercer enfoque sería la base de datos, ¿vale? La base de datos es una estructura bastante más compleja, que nos permite guardar en lugar de en ficheros, en grupos de ficheros estructurados y con relaciones entre sí. O sea, solo quieres guardar usuarios, pues te puede valer un fichero de usuarios. Pero quieres guardar además usuarios relacionados con interacciones, relacionados con logins y relacionados con puntuaciones, pues entonces te interesa más una base de datos, porque la base de datos te va a permitir definir y relacionar esas entidades entre sí. Y además, y lo más importante, es una estructura que está optimizada para las grandes cantidades. Es decir, así como en un fichero podemos tener problemas si tenemos 100 millones de datos, porque a ver cómo los leemos y los cargamos en memoria, en base de datos hay optimización para gestionar 100 millones y muchos más, ¿vale? O sea, son estructuras de software muy complejas, optimizadas para gestionar grandes volúmenes de datos. Y la segunda optimización importante es que está muy optimizada para la búsqueda. Entonces, cosas tan esenciales, tan básicas, como decir, búscame al usuario de código o de DNI, no sé cuánto, en una base de datos se puede optimizar de una forma exagerada, ¿vale? O sea, así como en un fichero tendríamos que ir mirando todos los usuarios a ver cuál tiene ese DNI, en una base de datos simplemente le dices, búscame este usuario con este DNI y la base de datos te lo escupe, te lo escupe de una manera casi inmediata, ¿vale? Si está bien definida la base de datos, ¿eh? Entonces, en general, en esta estrategia, que es un poco de lo que va este vídeo, planteate, ¿cuántos datos tengo? ¿De qué tipo son? ¿Cómo los tengo que manejar? ¿Son muchos y los tengo que manejar así de una forma arbitraria, a veces unos, a veces otros? Para eso casi siempre hay mejor una base de datos. De hecho, las bases de datos han acabado sustituyendo a casi todos los ficheros. O sea, muchas de las cosas las hacemos en bases de datos, en informático. ¿En qué casos siguen teniendo sentido los ficheros? Bueno, pues cuando son grupos de datos pequeños, cuando son grupos de datos manejables y que necesitamos muy en local, ¿vale? Que esté muy cerquita del proyecto en el que estamos, pues entonces se pueden seguir guardando en ficheros. Pero en general, si me hacéis la pregunta de, ¿hay algo que se pueda guardar en ficheros y que no se pueda guardar en base de datos? La respuesta es no. Todo se puede guardar en base de datos. Lo que pasa es que digamos que es matar moscas a cañonazos en algunos casos, ¿no? Quiere un fichero que simplemente guarde, yo que sé, el registro de todas las fechas en las que el usuario ha entrado en el sistema. El usuario de este ordenador, o sea, solo un usuario. Entonces, ¿qué va a entrar? ¿Dos veces al día? ¿Cuántas vas a guardar ahí? Al cabo de dos años, 500 logins. Tirado, ¿vale? ¿Y para qué lo vas a usar? No, simplemente por guardarlo. Un fichero, ¿vale? De hecho, cuando hablamos de ficheros de logs, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, hablábamos de ficheros de logs, no de bases de datos de logs. Obviamente también se puede hacer una base de datos de logs, pero muchas veces se hacen ficheros porque es una estructura que solo se aumenta, rara vez se procesa, y además no son estructuras que vayan a crecer demasiado. Obviamente, si me hablas de un log de mis 500.000 usuarios, que cada uno de ellos hace 1.000 logins, ahí ya sí que te digo base de datos. ¿Lo veis? O sea, si estamos hablando que en el servidor se registren todos los logs, base de datos. Si estamos hablando de que en cada ordenador se registren los logs solo de ese usuario y se registren solo por guardar la información, por si hay un error para tenerla en cuenta, fichero. Gracias. 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 Gracias.